El testimonio que está bueno es este que te tengo, ven, ven, ven que te tengo este testimonio que es de verdad, vamos Puede quitarse doctor ya, no usted, no usted, 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 bueno, tiene Jairo abajo Bueno a ver, les presento, Camila ya la conocen, ha estado con nosotros, Samuel hizo su debut hoy en televisión de los Estados Unidos Pero ya ha estado en televisión también, y se acabó el tiempo de vacaciones de ustedes, cuéntame Cami Sí, bueno, siempre es difícil, ¿no?, despedirse, pero en realidad no es una despedida, es... Es un hasta ahorita Sí, sí, es temporal Ya, Samuel, ¿te gustó estar? ¿Cómo fue la historia? A ver, cuéntame ¿Te gustó Miami? Sí ¿Y cómo lo pasaste con papá? Bien Ya, ¿y cuándo regresa? ¿Cuándo vuelve acá? En Semana Santa Si tenemos que esperar a Semana Santa, se me vuelve loco tu padre, hasta Semana Santa nos vamos a volver loco Dime, Mijail, cuéntame, fue un reencuentro muy rápido Ha sido mágico, ha sido mágico realmente, pero como dice Cami, no es... Es un hasta luego, van a volver por más tiempo, van a seguir molestando Va a ser con la misma intensidad, pero más días, para que te prepares también ¿Cómo tú me dices, Samuel? ¿Cómo le dices? ¿Cómo se llama él? Calucho Calucho, Calucho, se me quedó, se lleva la R para Colombia Yo quiero invitar a Olguita, que ha sido parte de todo este momento también Y quiero aprovechar en cámara para decirles que les debo la canción de Olguita y Camila Porque las dos están malitas de la garganta Y se las debo, pero les debía también una despedida bonita, gracias por todo lo que nos han ayudado, gracias por el cariño que les ha dado nuestro público que ha estado tan a la mano y siguiendo todo, muchísimas gracias a todos Gracias a ti Ojalá que muy pronto este reencuentro sea definitivo, que vengan a estudiar, que estén aquí y que pueda ser una familia unida en los Estados Unidos ¿Está bien? Va a ser muy bonito Gracias a ti, gracias a Happy Hour y a todos, de verdad, muchísimas gracias Gracias, es un honor Oye Oye